Miss no tiene amigos, acuérdate de eso. El cine venezolano ha estrenado su primera película del 2015, Tres Bellezas, una trágica comedia dirigida por Carlos Caridad Montero. Tres Bellezas básicamente es la historia de una madre que quiere tener una reina de belleza en su familia. Está dispuesta a todo por lograr ese sueño. No solamente trata el tema de las Misses, que es parte de nuestra cultura, sino también cómo una familia puede llegar a destruirse motivado por una obsesión. Yo pienso que Carlos se propuso una historia que brinda una oportunidad de mirar al país de una forma sobre el asunto de la relación con lo femenino, con lo que significa para el país, para el psiquismo de este país, los concursos de belleza, todo eso. Para mí es una película que te atrapa desde el principio, pero no espero que la gente me crea. Me gusta más que la gente vaya y lo compruebe.